Muy buenas amantes del cine de los cómics, bienvenidos a este canal, yo soy Garudín Y yo soy RockCrawl, muy buenas Pues como os prometimos en el directo de la crítica de Killing Joke de Batman Nos estáis pidiéndole, oh, video-reacciones, video-reacciones, video-reacciones Vamos a hacer video-reacciones, de hecho las estamos haciendo ya, esta es la tercera que hacemos De los trailers que nos han interesado, de la Comic Con de San Diego de este año Y en este punto vamos a ver el de la tercera temporada de The Flash Para mi es la mejor serie actual de superhéroes, para mi Y seguida muy de cerca de Daredevil, están muy a la par Pero al menos es la que más se parece a los cómics, vale, eso yo creo que no hay ninguna duda Bueno, vamos a ello, no quiero explicar nada, ya sabéis que se viene Flashpoint Así que vamos a darle al play, 3, 2, 1, ahí vamos There's only one thing I know about life I know some things happen by chance And some things happen because we make them happen You're safe now I'm finally free Que veis, con ese momento de ir para atrás ya te muestra que todo ha cambiado, eh ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo está bien A ver, yo me he visto a ti antes, ¿no? Uh, Barry Barry, Barry Allen, es genial, ¿verdad? Algunas personas solo se supone estar en tu vida Hey What? Who the hell is this? Cisco Ramona's the richest man in America Is there a better way to get to work than by helicopter? Cisco, uh-uh, don't call me that I don't know you, Streambean We're not partners and we're not friends You don't know me, you don't know my life We're something else to each other where you come from, aren't we? This isn't your home, Barry It's a mirage It's already screwing with you and everyone you love And pretty soon it's gonna take me right down along with you What should we call this brave new world that you've whipped up for us? I was thinking... A lot of flags, dude Oh, man Amio And the King REALLY some notable Which one you have to be building up? This is my head This is my head ился Woo! came on There also There we go No, nobody I'm in progress hay un detallito que quiero verlo que es cuando ve por primera vez a Wall-E a ver si es eso aquí bueno ella está diciendo que no se conocen, que no somos compañeros, que no somos amigos, que no somos nada yo creo por aquí Dash Wall-E sale en el 1-3 Flashpoint corre y aquí está Kid Flash se va a enfrentar contra Dark Flash ¿Veis? esto era lo que quiere comprobar y aparentemente en esa misma escena Barry va a ver ese enfrentamiento con lo cual seguramente en ese momento tendrá la necesidad de cuando Dark Flash le mete una paliza a Kid Flash que se ve en otra escena que está él como en una camilla y tal él tendrá la necesidad de recuperar esos poderes y arreglarlo todo ¿Vale? pues, vale, primero me parece increíblemente guapísimo el detallito que Reverse Flash vuelva el Flash Reverso y le diga a Barry ¿Quién es el villano ahora? ¿Quién es el villano? o sea, ese detalle es es una declaración de intenciones para los fans de los cómics eso al público que desconozca este gran cómic o esta gran saga le daré igual pero ese es el concepto o sea, Eobar Zuein ni en sus sueños más húmedos podría haber imaginado un plan para tener tanta maldad en la vida de Flash como se ha provocado Flash a sí mismo y a todo el mundo o sea, es una verdadera pasada tengo que hacer una matización ¿Vale? porque hemos visto que Zoom vuelve se ve a Dark Flash a... de hecho, incluso a la... a la propia muerte o sea, eh... cuando Zoom se convierte en la muerte de los corredores Kid Flash se ve también a Jay Garrick o sea, es una pasada como está aumentando la familia de los Spester y la matización es que en los cómics hay una cosita interesante que en la serie no se produce aunque al menos lo explican de forma distinta es que Eobar Zuein es Zoom Hunter Solomon también es Zoom lo que pasa que en la serie yo creo que quizás para simplificarlo a la gente y que no se confunda le han dado el calificativo de Man in Yellow y... y luego de Reverse Flash de Flash Reverso quiero decir con esto que en los cómics Hunter Solomon adquiere el papel de Zoom cuando el Zoom anterior muere de hecho, Flash le parte el cuello lo digo esto porque muchas veces cuando explicamos teorías nos confundimos y a mí sobre todo se me cuela el nombre de Zoom cuando verdaderamente en la serie se llama Reverse Flash ¿vale? Flash Reverso y... también es verdad que para los que no entendáis esto el tema de los viajes en el tiempo tengo que deciros que normalmente en una novela en una película de viajes en el tiempo incluso en los videojuegos en los cómics incluso generalmente el viaje en el tiempo la línea de tiempo es lineal y... muchas veces cuando tú cambias algo en el pasado esto es lo que pasa en Marvel ¿vale? tú viajas en el tiempo y cambias algo en el pasado y se genera otra línea de tiempo al... alternativa pero la otra sigue eh... como... a ver cómo explicaría sigue estando ¿vale? entonces se crean dos eso se ve pues por ejemplo en... en... que en Marvel está la línea de tiempo de... de... de Cable la línea de tiempo de Bishop a eso hablando de los X-Men ¿vale? que es... todos cuidados a viajar en el tiempo eh... de la era de... de... de Apocalipses y de... otras muchas que se puede inventar en cualquier tiempo ¿vale? en DC el tiempo es distinto en DC el tiempo no es una línea y cuando tú modificas algo no se... no se crean nuevas líneas temporales no en DC el tiempo es una espiral y... y... cuando tú cambias algo en el pasado no modificas o sea no creas una nueva línea temporal no lo que haces es pop creas una onda lo que se llama un Flash Point un punto de quiebre aquí... aquí se cambió el tiempo de hecho los Time Masters son los que se encargan de arreglar esas líneas temporales lo que pasa que la que polvocó Flash fue tan grande que... no podían arreglar los Time Masters tuvo... tenía que arreglar el propio Flash y... porque es brutal ¿vale? realmente... fue tan intensa que modificó todo hasta varias realidades ¿por qué? porque Flash Barry Allen tuvo interacción con otras... con otras realidades al menos en la serie ya tuvo interacción con Tierra 2 y con Tierra 3 que es la de Supergirl que... yo espero que usen esto para traer a Supergirl al universo este de las series dicho esto ¿qué es lo que ocurre? para que lo entendáis en una película normal si... alguien modifica algo por ejemplo en Regreso al Futuro yo creo que la mejor... el mejor ejemplo ¿vale? cuando Marcy viajaba al pasado para intentar arreglar algo o sea mejor hecho el viaje al pasado y modificó la historia de sus padres él tenía una fotografía porque tenía un tiempo límite porque él iba desapareciendo se había modificado el pasado y podía llegar a no nacer ¿entendéis? esto en DC no ocurre así en DC Flash salva a su madre cambiando todo el futuro pero él se despierta en el presente con los recuerdos de su vida pasada y los recuerdos nuevos de haber cambiado de salvado a su madre esos veintitantos años vienen de golpe los personajes los demás tienen su vida modificada por Flash pero ¿qué ocurre? Flash como ha sido el que ha cambiado eso recuerda recuerda su pasado Eobard Zwing Reverse Flash al no haber pasado muchos de los acontecimientos sigue vivo pero ¿por qué? recuerda conoce esto porque lo nota en la fuerza en la velocidad él nota que hay algo raro investiga y en ese momento Flash no mató a Zwing Flash lo expulsó lo echó no sabemos exactamente que ha hecho en la serie ¿entendéis lo que os gusta otro explicar? Flash se creerá que todo lo malo que está pasando es culpa de Eobard Zwing a ver eso es H el enemigo es el único que cree capaz de hacerlo porque según él el zoom de Tierra 2 nunca ha existido nunca se ha encontrado con la gente de Tierra 1 eso es lo que él cree ¿entendéis? busca a a Reverse Flash es que va a decir zoom porque él lee los cómics zoom pero bueno a Reverse Flash y cuando lo encuentra le dice la verdad lo de por eso esa frase de que quiere ser villano ahora no, no todo el mal que está pasando lo has provocado tú Barry por ser un egoísta por salvar a tu madre ¿qué clase de héroe eres? o sea yo jamás podría haber hecho haberte hecho tanto daño y mira me estoy divirtiendo o sea esto es brutal entonces Flash tendrá que volver a recuperar sus eh sus poderes e intentar arreglarlo pero lo bonito o lo curioso de los corredores es que mientras más traten de viajar el tiempo y arreglar las cosas puede parecer que las arreglan pero eventualmente las complican más y eso es lo maravilloso de este personaje y me encanta como lo llevan los guionistas y hablando de temas así Dark Flash se ve muy bien pero el que se ve increíble con el con el traje es Wally West Kid Flash ahora no entraremos en el discurso absurdo de que si hubiese gustado más un Wally blanco un Wally negro a ver que me encanta ese es el clásico pero ya me he adaptado a la realidad de esta serie en que los West son negros no pasa nada no soy racista me encanta pero verlo con el traje error yo creo que se ve impresionante tío claro el traje es una auténtica pasada ya si la primera temporada me gustó la segunda superó del traje de Wally sí sí pero bueno ya me terminé vale pues responde a mi y luego comenta lo que quieras loco pero es que no me respondes está guapísimo el traje de Wally West vale está muy muy chulo la foto del cartel se veía guapo pero es que ya la imagen el movimiento es impresionante está muy chulo a mi me encantaba bueno dilo que te ha parecido el traje no no ya perdón venga vamos pues me ha parecido me ha parecido una auténtica pasada como estaba diciendo si la primera temporada fue impresionante la segunda superó la primera estaba superada la segunda porque ese traje de tiene un momentazo que me han hecho temblar por dentro vibrar de la emoción sobre todo nunca mejor dicho el tema de Flash de vibrar las vibraciones la familia West que no se acuerda de él y el sí tiene ese sentimiento encontrado con Cisco también que era su amigo y aquí no sabe ni quién es brutal o sea todas esas situaciones me van a encantar y me da pena por un parrismo lo que va a sufrir lo que va a sufrir ha recuperado a su madre y su padre viven juntos pero ha perdido todo lo demás así que no sé me va a encantar o sea me va a encantar el episodio episodio de la serie y como tú dices a ver qué ocurre con la demás serie sobre todo Supergirl que es la que yo más ganas tengo de que se incluya en este universo porque creo que va va a funcionar muy muy bien sobre todo porque Flash y Supergirl tienen muy buena química demasiado diría yo curioso el dato de los de los me gusta y no me gusta tiene en este momento 334.000 visualizaciones 14.445 me gusta y 75 no me gustas pues bueno pues nada chicos dadle un buen me gusta a este vídeo comentad lo que queráis compartidlo y os esperamos mañana en el directo que vamos a hacer de todos los trailers estos de la Comic Con y nada muchísimas gracias por vuestro apoyo y comentando lo que queráis adiós hasta la próxima quién es el vano ahora quién es el villano